Bueno y vamos a hablar de la realidad que ocurre a nivel internacional, vamos a tratar de entenderla. La pregunta es, ¿todo vale en medio de una campaña política? ¿Todo vale en el manejo de información? ¿Qué genera esto en distintos sectores? ¿Puede generar divisiones? Y pueden ocurrir situaciones como la que ocurrió ayer en el Capitolio, en los Estados Unidos, en medio de una sesión del Senado, cuando manifestantes afines al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se apoderaron de uno de los lugares centrales, la cuna de la política de los Estados Unidos. Para tratar de comprender todo esto que está ocurriendo, lo recibimos a Juan Pablo Yulier, nuestro analista internacional del Observatorio Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe. Hola Juanpi, ¿cómo estás? Buena mañana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, tratando de entender lo que pasó ayer, porque por momentos uno cuando veía las imágenes dice, ¿pero esto está pasando? ¿Esto es real? Porque muchas veces lo hemos visto en películas de Hollywood, pero me parece que lo de ayer superó justamente al cine. Sí, justamente como varias personas estuvimos hablando, nos acordábamos de una serie que planteaba un poco algunas situaciones parecidas, pero ni eso llegó a tanto. Es un poco de consecuencia, como estabas diciendo, de cuando dentro de la campaña política y de la estrategia política que uno tiene, empieza como a valer todo. O sea, lo de ayer fue el corolario de la insistencia de Trump en que hubo fraude electoral, algo que sigue sosteniendo, que sostuvo inclusive ayer en los comunicados que trascendieron por redes sociales y que llevaron justamente a las dos principales a eliminar, por un lado la cuenta de Trump y por otro lado las publicaciones que había realizado y que de alguna manera siempre tienen, digamos, reflejo en sectores que es verdad, son minoritarios, porque quizás la gente que invadió ayer el Congreso de Estados Unidos no son personas que representan la inmensa mayoría, pero sí representan las consecuencias de manejar el discurso y la estrategia de campaña política sin un límite dentro de qué es válido y qué no. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros tenemos un Estados Unidos absolutamente dividido, gente que votó a Trump convencía de que ganó Trump y gente que votó a Biden convencía de que ganó a Biden y no hay una posibilidad de reconciliar esas dos partes. No hay una adversariedad, sino que lo que hay es una enemistad. Y es una cuestión política muy complicada, que necesita mucho liderazgo para ser resuelta, que claramente Trump no está a la altura para esto porque él va a seguir con su estrategia, porque de alguna manera es la que adoptó y piensa que es la correcta y que es la que lo va a llevar a donde sea que tenga su objetivo, su futuro político. Pero bueno, pasó lo que pasó, o sea, es inédito la sesión del Congreso que simplemente tenía que certificar los votos que envían las legislaturas de los Estados acerca del resultado electoral y es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que no se puede llevar adelante y no solamente que no se puede llevar adelante, sino que se da dentro de estos episodios de violencia donde la persona que está liderando el país y que debería haber puesto paños fríos tampoco lo hizo. Entonces, es una cuestión que creo que, como dije, es un poco el corolario de todo lo que ha sido esta estrategia que no solamente sea en Estados Unidos, sino que sea en todo el mundo, de triunfar políticamente a costa de estar alegando sentimientos como el odio, como el miedo, que dividen a la sociedad y que la dejan en esta situación como la que se encuentra ahora, que realmente es muy compleja, muy difícil de salir, muy difícil de acercar las partes en conflicto. Claro, y hay que tener mucho cuidado con esto porque las miradas están puestas, en realidad siempre están puestas en los Estados Unidos, y si ocurren este tipo de situaciones, ¿se pueden replicar en otras partes del mundo? Sí, sobre todo yo diría en Latinoamérica, nosotros tenemos una tradición de imitar a Estados Unidos bastante importante, entonces, digamos, por la salud también de la región, cuestiones básicas de intentar, digamos, no poner un freno a estas cuestiones, ser un mejor ejemplo, o sea, la verdad es que lo que todos creo que estamos pensando desde anoche es, espero que nadie tome justamente este ejemplo como una cuestión a seguir, me parece que por ahí el riesgo mayor está acá en la región siempre, porque lo que es Europa y Asia no están tan influidos por esas cuestiones en Estados Unidos, pero nosotros es una cuestión directa, entonces, como quien dice, si en Estados Unidos no se han reconocido el resultado electoral que impide que no suceda luego en alguno de los países latinoamericanos, o que no vemos estas situaciones, con la diferencia de que institucionalmente nosotros tenemos muchos menos mecanismos de los que tiene Washington para salir adelante, entonces puede llegar a ser una cuestión de gravedad bastante compleja. Hoy la realidad de los Estados Unidos es que el actual presidente Donald Trump ya no tiene una red social, ¿no? Ha sido bloqueada prácticamente todas sus cuentas y esto sin dudas va a generar una salida muchísimo más, a ver, de talk show de lo que se esperaba. Sí, no sé si todavía tampoco se entiende, o sea, bueno, claramente los botones de Trump no lo van a estar entendiendo y por ahí hasta parece un poco injusto viendo y sin conocer el trasfondo, pero no sé si todavía se entiende la dinámica que tienen las redes sociales, me parece que recién en estos últimos tiempos se ha empezado a debatir y cuál es la responsabilidad en todo lo que es el tema político y sobre todo en cuestiones dedicadas como la generación, como le llamamos nosotros la famosa grieta, porque claramente todos estos discursos, todas estas cuestiones estratégicas como las que realiza Trump y como las que también realizan otros políticos a lo largo y ancho del planeta, no tendrían posibilidad de surgir sin las redes sociales que replican todo el tiempo estas cuestiones y que instalan también muchas veces no solamente noticias falsas, sino también cuestiones conspirativas que son las que alimentan situaciones como la de ayer, o sea, son las que terminan de alguna manera provocando que un grupo de personas que se siente, y no cuestiono cómo se siente la gente, porque quizás la gente se siente legítimamente estafada electoralmente hablando, pero claro, son personas que quizás estuvieron alimentándose constantemente a través de las redes sociales de noticias relacionadas con este tema y jamás han tenido la oportunidad de conocer por qué la justicia no tomó la demanda de Trump respecto al fraude electoral, cuáles son las pruebas que efectivamente hay, si es que las hay de que hubo fraude, todas estas cuestiones que por ahí uno le llama las dos campanas de un tema, son inexistentes cuando uno está informándose a través de redes sociales, porque por la red social le da a uno lo que uno quiere consumir, están diseñadas para eso. Toda esta cuestión me parece que es por ahí la clave, es importante que tanto las dos principales redes sociales que hay vendidas hayan suspendido momentáneamente la cuenta de Trump, y creo que por ahí va un poco esta cuestión de empezar a terminar con estas divisiones, más allá del trabajo enorme que va a tener Biden, para de acá en adelante poder salir o poder seguir adelante con esta cuestión. Juan Pablo, gracias, como siempre súper claro para ayudarnos a entender la realidad política e institucional de otros países en este caso de lo que ocurrió ayer en los Estados Unidos. Abrazo, nos encontramos mañana. Gracias a ustedes, hasta mañana.